¡Hola amiguitas! Hoy les voy a enseñar a hacer un alfiletero en forma de corazón. Vamos a necesitar fieltro rojo, tijeras, lápiz, silicón líquido, hilo y aguja, relleno y encaje. ¡Comenzamos! Vamos a doblar el fieltro a la mitad, vamos a poner la plantilla de corazón y le vamos a poner en todo alrededor alfileres. Esto es para que no se nos vaya a mover al momento de cortar. Ya que le pusimos todos los alfileres, ahora vamos a recortar. Ya que lo recortamos, le vamos a quitar los alfileres. Y quitamos la plantilla. Y como ven, salieron dos piezas de corazón. Ahora con el hilo y la aguja la vamos a coser. Vamos a meter la aguja en medio del círculo. Metemos la aguja en medio del círculo. Volvemos a meter la aguja en medio del círculo. Y así sucesivamente hasta coser todo alrededor del corazón. Aquí ya estamos a punto de cerrar el corazón. Le vamos a colocar el relleno. Ya que le colocamos el relleno, seguimos cosiendo hasta cerrar el corazón. Pasamos la aguja en medio del círculo. Y así seguimos sucesivamente. La aguja en medio del círculo. La aguja en medio del círculo. La aguja en medio del círculo. Y ya que lo cosimos, ahora le vamos a pegar el encaje con silicón líquido. La aguja en medio del círculo. Vamos a poner silicón en todo alrededor. La aguja en medio del círculo. Y pegamos el encaje. La aguja en medio del círculo. 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 Ahora le podemos colocar los alfileres. Agujas. Amigas, los invito a que nos sigan en nuestra página de Facebook. Vamos a dejar el link en la cajita de descripción. Este alfiletero también lo pueden regalar. Como ven que ya se acerca el día de San Valentín. No, pueden dar como regalo. Y así es como queda. No olviden suscribirse, darle like, comparte, comenta. Y nos vemos hasta la próxima.